Fallecen ocho alcaldes de Hidalgo este año por COVID. Al menos ocho alcaldes y un diputado local fallecieron este año a consecuencia del COVID y sus variantes, la mayoría de ellos entre enero y febrero, es decir, a pocas semanas de haber asumido el cargo en diversos ayuntamientos de Hidalgo, toda vez que el 15 de diciembre de 2020 rindieron protesta. Los primeros decesos ocurridos a inicios de año fueron los de la alcaldesa de Tasquillo, María de Jesús Chávez, quien perdió la batalla contra el coronavirus el 30 de enero. Mientras que al día siguiente fue informada la muerte del diputado local de Movimiento Regeneración Nacional, José Luis Muñoz Soto, quien llevaba varias semanas en tratamiento médico. El segundo mes del año contabilizó más fallecimientos, ya que en una semana cinco ediles perecieron a consecuencia de la cepa viral. El 12 de febrero, los regidores de Tlanchinol, Héctor Olvera Tolentino y el de Tlahuelilpan, Héctor Pérez Orguín, murieron por complicaciones del COVID. A su vez, el 18, la presidenta de Villa de Tezontepec, Patricia González Valencia, perdió la vida luego de varios días hospitalizada en el Hospital Inflable de la capital Hidalguense. Al día siguiente, fue reportado que la edila de Tecosautla, Andrea Sánchez, también murió a causa de la enfermedad respiratoria. Y el 20 ocurrió el deceso del expresidente de San Agustín Tlaxiaca, Víctor Daniel Cerón Cervantes. El 15 de febrero, las autoridades sanitarias dieron inicio a la vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 60 años. Pero en Hidalgo comenzó la campaña en cuatro alcaldías, Huejutla de Reyes, Atrapexco, Villa de Tezontepec y Tolcayuca. Mientras la inoculación avanzaba, el 19 de marzo fue anunciado el fallecimiento del regidor de Tulancingo, Vicente León Moreno. Mientras que el más reciente caso fue notificado el 27 de julio, pues la síndica de Tenango de Doria, Leticia Santos Flores, no logró recuperarse del coronavirus. Con información de Adela Garmes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.